La dimensión de lo emocional está presente en nuestra sociedad como nunca. En este momento asistimos a una especie de pandemia de situaciones, dolencias, de sufrimientos a causa de problemas de distinta índole vinculados a la salud mental. Los adolescentes han sufrido recientemente el encierro de la pandemia, mucha gente ha perdido seres queridos, la generalización del uso de las redes sociales parecía que nos iba a acercar, pero nos terminó alejando en muchos aspectos a unos de otros. Y en general este momento del capitalismo, donde estamos todos apabullados de información, pero a la vez perdidos sin saber qué es lo importante, en un contexto en el que también se perdieron las referencias mediáticas, donde empieza a aparecer lo mismo que diga algo alguien que no tiene la más puta idea de nada, o un gran erudito estudioso en la materia, da mismo un burro que un gran profesor, como decía el tango sobre el siglo XX. Bueno, el gobierno también está cruzado por esa dimensión de lo emocional. Lo que hemos visto desde que asumió Javier Milei es que, más allá de las características del líder, más allá de cuánto de su carácter o cuánto de sus ideas políticas pueda adjudicarse a lo sufrida que fue su infancia, al hecho de que fue golpeado, como él mismo contó, al hecho de que fue abusado de mil maneras a lo largo de su juventud y su adolescencia, y a un resentimiento con, obviamente, esa sociedad que lo trató así. Más allá de eso, la dimensión de lo emocional está a flor de piel todo el tiempo en los principales cuadros del gobierno. Cuando estalló el escándalo de los 5 millones de kilos de comida sin repartir en el Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo fue escuchada en varias ocasiones, y esto lo han publicado medios en base a fuentes de primera mano, fuentes que presenciaron esas reuniones y que lo contaron incluso azorados de cómo se estaba comportando la ministra, dan cuenta de momentos de gritos, de nervios, de llantos, incluso de ataques, de brotes por parte de, insisto, gente que tiene, como Sandra Petovelo, la responsabilidad de cuatro ministerios importantísimos que han sido subsumidos en uno para mostrarle a la gente, al electorado, que están ahorrando plata. Cosa que, en realidad, después hemos visto que no es así, porque las ineficiencias en la gestión hacen que se termine malgastando dinero en muchos casos. Pero no es la única. A Guillermo Ferraro, por ejemplo, al Ministro de Infraestructura, que era uno de los tipos más antiguos en el armado de Milley, lo echaron intempestivamente en medio de un brote de nervios cuando trascendió que alguien había contado, en realidad trascendió la frase de Milley, pero alguien había contado que Milley había dicho que si no se disciplinan los gobernadores, los fundo, los voy a fundir. Y esa fue una decisión tomada en un estado de emoción violenta, una decisión con la misma intempestividad con la cual después rajaron por Twitter al secretario de Agricultura, a Fernando Vilela, el tipo más reputado en la academia de los que pudo convocar Milley para que integren su gobierno. Claro, son como arranques de ira que de repente ocurren, pero que ocurren en un lugar donde debería primar el sosiego, donde esa sociedad que está, de vuelta, con los nervios tan a flor de piel debería encontrar un bálsamo o alguien que diga, bueno, yo voy a cuidar que esto no se salga de control. En el Congreso, ayer, lo que se vivió fue otra situación de estas en las cuales los nervios se salen de cauce. Se escucharon gritos, lo va a contar en detalle Gaby Vulcano en un ratito, lo llegamos a contar incluso ayer al final del programa, se profirieron improperios, insultos, se dijeron de todos los diputados de la bancada libertaria al punto tal que una de las diputadas que estaba siendo atacada por haber denunciado que la llevaron engañada a ver a los genocidas al penal de Seiza cuando fue esa delegación muy polémica, que ahora incluso los mismos libertarios se dan cuenta de que es un escándalo que haya pasado y que hace un mes que pasó y que el Congreso todavía no hizo nada. Bueno, a Lourdes Arrieta la llegaron incluso a violentar. Ella terminó esa reunión y fue a la comisaría que hay adentro del Congreso a radicar una denuncia por violencia de género. Finalmente no la terminó haciendo ahí, pero sí denunció que fue objeto de violencia por parte de otros diputados que la cagaron a gritos. Repito, la política siempre fue un ámbito donde los nervios también a veces se adueñan de la situación, pero acá parece haber una constante. Cuando salía del Congreso, después de esa reunión en la que participó, Lilia Lemoyne, que es una de las principales espadas parlamentarias del gobierno, que también ha protagonizado brotes de distinto tipo, y no quiero decir que lo hagan solo las mujeres en el gobierno, porque es evidente que el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando tuitea contra una colega periodista del diario La Nación esta mañana, también lo hace un poco en estado de emoción violenta. Pero escuchá lo que dice Lilia Lemoyne cuando se va del Congreso sobre su colega diputada. Pero lo que yo vi hoy fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos, pero hoy... No, no. ¿Una carrieta? Arrieta. ¿Quién se queda en el bloque? No tengo idea de qué va a ser, pero vos te parece que denunciar a un colega falsamente está bien, o al presidente de la Cámara es... No sé, ustedes díganmelo que son periodistas. ¿Alguna vez vieron una cosa así en la Cámara? Alguien que mienta abiertamente adelante de todos, adelante de 40 personas, es una barbaridad. Bueno, la crisis política que atraviesa la libertad avanza está a cielo abierto, está expuesta ahí. Hay una fractura entre el presidente y la vice que llevó al hecho inédito, sí, de que Victoria Villarruel como vicepresidenta diga que está en desacuerdo con el candidato a la silla en la Corte Suprema que ayer defendió su posición, su candidatura, que sería el hijo. Pero, en general, está rota también cuando uno ve que no la invitan a una cena de camaradería con las Fuerzas Armadas, a la que se moría de ganas de ir, y que él a propósito la publicita y no la invita, y cuenta que no la invitó. Bueno, esa relación está rota. Pero la crisis política que hay, más profunda, es entre la libertad avanza y el pro. No, porque ayer también lo que pasó es que Mauricio Macri dijo, basta, hasta acá me usaron gratis, pero ahora quiero empezar a sentarme en el directorio. Si yo voy a poner la mayoría de las acciones, que son los votos en diputado, quiero sentarme en el directorio. No en la punta, pero quiero sentarme al costado. Bueno, esa crisis doble, por un lado, la interna de la libertad avanza, por otro lado, la discusión que estalló, que venía subterráneo, pero ahora estalló, entre Milei, su monje negro, Santiago Caputo, y quien le prestó los votos hasta ahora para sacar cosas del Congreso, que es Macri, bueno, son de una magnitud que muchos hasta ahora venían disimulando. Claro, es una crisis que, de todos modos, también afecta a la oposición, porque la oposición todavía no se recuperó del piñazo de la elección en la que perdió, y lo ve ahora Alberto Fernández derretirse adelante de todos en un escándalo, ya no político, sino moral, que tiene que ver con su ataque a su expareja, su condición de violento, él también, puertas adentro, violento de género en su casa. La casa que además le pagábamos todos, que era la Quinta de Olivos. Ahora, que todo esto se esté ventilando así a luz del día, a la más plena luz del día, da cuenta de solamente una puntita del iceberg, lo que pasa puertas adentro de lo que nosotros nos enteramos por trascendidos, off the record, que vamos contando en la medida que podemos confirmarlos para presentarles a ustedes hechos concretos, validados, reales, es mucho más. Y las cosas que se dicen adentro, Sandra Petovelo con Karina Milei, Karina Milei con Victoria Villarruel, Santiago Caputo con Martín Menem, Santiago Caputo con los ministros a los cuales desprecia, son cosas prácticamente irreproducibles. Esa crisis, el estar todo el tiempo al borde de un ataque de nervios, da cuenta de la falta de control que tiene el gobierno sobre la situación. Muy por el contrario de lo que pregona, que es que tiene todo bajo control, que no tiene oposición, que lo veneran en todo el mundo como un fenómeno de la libertad, que va a cambiar la Argentina y la va a dar vuelta como una media. Lejos de eso, no están en condiciones siquiera de mantener el equilibrio en una reunión para que no se escuchen los gritos desde afuera, desde el otro lado de la puerta. Lejos de tener en control la gestión, tienen una ministra que está siendo contenida emocionalmente desde hace meses, desde que estalló el escándalo de los 5 millones de kilos de alimentos sin repartir y que todavía no reparte los 5 millones de kilos de alimentos. El otro día hubo una reunión vinculada a esto, a esta falla de gestión tremenda, mientras la UCA cuenta que un millón de chicos se van a dormir sin comer y se volvió a poner a llorar. Es, repito, una ministra que tiene a cargo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que tiene que arbitrar ahora en los conflictos que están pululando por todas las fábricas y todas las empresas porque los laburantes se cansaron de esperar la recomposición y se dan cuenta de que no se puede vivir más así y empiezan a estallar las huelgas. ¿Está en condiciones emocionales, Petovelo, de llevar adelante esa tarea titánica? ¿Está en condiciones emocionales de conducir el bloque de la Libertad Avanza un grupo de gente que se grita puertas adentro, pero tan fuerte que se escucha puertas afuera? Son preguntas para hacerse, parecidas a las que se hacían en el debate cuando en el debate presidencial salió el asunto del psicotécnico, pero para hacerse en un momento como ahora, fuera de la chicana de campaña, fuera de la chicana electoral, para pensar todos nosotros, si no tenemos que bajar un cambio, pero sobre todo en el poder, empezar a tomar la situación de manera más calma, para que justamente no sean esos nervios los que gobiernen la Argentina.